¡Vamos a liberar tu sentido! Es tiempo de echar a volar tus sentimientos con agua y pasión, y a continuación te vamos a presentar. ¡Vamos a liberar tu sentido! ¡Vamos a liberar tu sentido! ¡Vamos a liberar tu sentido! Con la experiencia, talento, el carisma y el entusiasmo que los identificas, vienen a entregarte su corazón en este escenario. Amor, 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 mi corazón es tuyo, es un escenario que solo los grandes pueden pisar. ¡Vamos a liberar tu sentido! ¡Vamos a liberar tu sentido! Considerados como una de las agrupaciones más románticas de México. ¡Vamos a liberar tu sentido! Señoras y señores. ¡Aquí estamos! ¡A la edición a un poco que libera tus sentidos! ¡Vamos a liberar tu sentido! ¡Liberación! ¡Liberación! Es que vivimos en este evento y tengo una verdadera que es un gran, duro. Monterrey Que hermosa gente Dios mío, muchas gracias A lo mejor por esta invitación Que los bendiga a todos Super contentos, que más Porque estamos en casa Ay, ay, ay Li 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 Para todos con nuestro corazón Los maquetes, este es el maquetes, este es el maquetes Los maquetes, este es el maquetes Por todo Es el que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Así es Ese que te deja estar libre de una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como sin nada Ese que sueña Y una canción Puede hablar del corazón Solo tú Solo yo Y sí Que se mantendría Y yo Es que no Porque nadie Como tú Me había flechado Así Me había Fechado Y Que Directo al corazón, solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. De mí nadie te amará, de cómo te amo yo. Con este lobo amor, toda mi tierra. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. Y ese grito de amor, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Ese que se muere por estar entre tus brazos, es el loco que sigue tus pasos. ¡Allá arriba! Ese que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor. Monterrey. Solo yo, cantando todos juntos, es el loco soy yo. A ver si es cierto. ¿Por qué? Porque nadie como tú, no me ha pegado. Así es. No me ha pegado. En donde verás, y en cual corazón. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Y nadie te amará, como te amo yo. Con este lobo amor, nadie te amará. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo, amor. ¡Qué barba! ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡Lideración! ¡Lideración! ¡Rideración!